¡Suscríbete al canal! Entre la mente, el cuerpo y el medio ambiente es fundamental para lograr un estado óptimo de salud y por ende relaciones armoniosas y con ello fomentar una práctica de salud mental fundamental para todos nosotros en el día a día. ¡Muy, muy, pero muy buenos días, madrugadores! ¡Qué rico llegar hasta sus hogares a hacer actividad física con el INDER, Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Salud! Estamos aquí desde la unidad deportiva Atanasio Girardot disfrutando de los escenarios deportivos y aquí a mi lado tengo el coliseo de balonmano, el coliseo de voleibol, los coliseos de gimnasia, donde podemos encontrar actividades gratuitas para que todos ustedes vengan y participen gratuitamente. Recuerda, 369-90-0, la línea del INDER, Alcaldía de Medellín. Bueno, madrugadores, prepárense porque hoy vamos a tener una clase de resistencia y coordinación bastante chévere y agradable para que ustedes comiencen el día de la mejor manera. Y como todos los programas, vamos a darle una bienvenida a nuestros madrugadores. Madrugadores, buenos días. Energía, calidad de vida es lo que queremos manifestarles con ustedes. Vamos a presentarle a la profesora Luz Adiela Pérez. Profe, buenos días. Buenos días, Alejandra. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Bueno, profe, brevemente, ¿qué vamos a realizar hoy? ¿Qué es resistencia y coordinación para que nuestros madrugadores se preparen allá en casa? Muy bien, vamos a ver, pasamos del concepto de resistencia sencillo. El concepto de resistencia parte de la capacidad de resistir un esfuerzo de mayor o menor intensidad en un tiempo prolongado. Ok. Y la coordinación, como otra de las capacidades que tenemos desde la parte física, vamos a trabajarlo como conectar medios para un fin en común, ¿cierto? En este caso, con la parte de la actividad física. Bueno, madrugadores, prepárense. Gracias por la explicación de ustedes. Levante Meneceani, ¿cómo estamos? Energía y calidad de vida. Y esto es Medellín en Movimiento, Estilo de Vida Saludable, el programa del Inter de Medellín y la Secretaría de Salud. Comenzamos, madrugadores. Listo, comience. Vamos a girar la pelota alrededor de la cadera. Lo va a devolver. Devuélvalo. Ahora sube rodilla y pelota a la rodilla. Abrazos extendidos. Ahora va a tocar el talón por la parte interna. Tóquelo. Vamos con talón a glúteo. Y balón va del frente. Pecho al frente. Muy bien. Ahora, como parte de la coordinación, va lado y lado. Recuerda que en su casa, si no tiene una pelota, lo puede hacer con elementos diferentes. No, Leo, o simplemente sin elementos. Vamos a quitar en la casa para que traigan con nosotros. Muy bien. Vamos a tirar las piernas atrás al piso. Igual la acompañe con balón. Ahora las piernas van al lado, al lado. Y balón al lado. Si encuentras conveniente hacerlo con las manos independientes, lo haces con las dos manos. Claro que sí. Bueno, madrugadores, recuerden que nos pueden visitar, comunicarse con nosotros por medio de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Intermedellín y en Twitter, arroba Intermedellín en mayúsculas sostenidas. Muy bien, lo va a marchar. Actualidad, diversión y pura oferta de servicios del Interalcaldía de Medellín por las redes sociales. Muy bien, lo va a marchar. Va a ser cuatro pasos al frente nada más, Liz. Un, dos, tres, cuatro. Puedes comenzar cuando quieras. Recuerde que es fácil, es parte de la motivación. Simplemente usted debe hacerlo en su casa con algo, en un espacio reducido, cortico. No se tiene que desplazar tanto, solo invitando a la movilidad y a la coordinación. Muy bien, profe. Bueno, ¿cómo está la energía, mi grupo? Muy bien. Último desplazamiento y se va a quedar atrás. Ok, vamos a hacer un desplazamiento pequeño en grupos musculares grandes. Pierna atrás. Lo va a cambiar. Muy bien, vamos a estirar el distrito vial. Piernas separadas al alto de su cadera. Flexiona ambas, solo extiende una. Punta arriba y bajamos. Descanso, igual, flexiono, extiendo la otra pierna al frente y desciendo con la pelota. Descánselo. Muy bien, separo piernas al ancho de su cadera, flexiono rodillas, pelota arriba y voy a un lado. Lo cambiamos. Descanso. Giro mi tronco a un lado. Recuerde siempre la pequeña flexión en rodillas, voy al otro lado. Descanso, pelota arriba, brazos arriba y los tiro un poco hacia atrás. Descanso, atrás y hacia arriba. Muy bien, descanso, por favor. Ahora sí empezamos con la parte central. Bueno, provee, claro que sí, así que madrugadores, www.inder.gov.co. En la página web del INDER, Alcaldía de Medellín, para que te conectes con todas las ofertas de servicios, destinos de vida saludables, escuelas de deporte, núcleos recreativos, ludotecas, en fin. Todas las ofertas deportivas, recreativas y de actividad física, gratuitamente del INDER de Medellín y la Secretaría de Salud. Muy bien, vamos a comenzar con el primer trabajo que se hace de oblicuo, ¿cierto? Vamos siempre a sujetar la pelota y vamos a ir a un lado. Lo vamos a hacer por tiempo, ¿listo? Ok, provee. Claro, preparados. Estamos bien. Comencemos, vamos a... 40 segundos, dividimos este tiempo en los dos tramos. ¿Listo? ¿Preparados? Ok, provee. Comencemos, arriba. Comencemos, arriba. Fuerte. Estripe gordito, estripelo. Suba la rodilla, está al lado. Va a cambiarlo. Cambio de lado. Bien al lado, la rodilla. Inclina el tronco, inclínelo. Descanso, pierna al lado y lado. Recuerde, la recuperación háganla en su casa como quiera. Pierna al lado y lado. Eslige la mejor música para usted. Claro que sí, no. Y va al lado y lado, simplemente. Lo puede hacer con desplazamiento, como quiera. O hacerlo doble, no más. Sencillito, como usted lo desee. Muy bien, vamos a la segunda serie. ¿Y preparados? Muy bien, vamos. ¡Atráquenlo! Cambio de lado. Recuerde que estamos en resistencia. Capacidad de recuperarse o aguantar un esfuerzo en un tiempo prolongado. Piernas atrás. Relájese. Trata de encontrar la recuperación. Muy bien, profe. Mientras vamos haciendo la recuperación, profe, a todos nuestros queridos televidentes, en el día de hoy estamos trabajando en un tema supremamente importante, que es el tema de la salud mental. Sí, mientras estamos haciendo actividad física, la salud mental siempre va a estar mejorando. Entonces es importante que ustedes, mientras estén haciendo su diario vivir, hagan prioridades, se pongan prioridades en su vida, para que así de esta manera puedan realizar las actividades de mejor manera. Muy bien, tercera serie. Se preparan y arranquen. Comiencen. Madrugadores, regálenme una botita. ¡Bien! ¡Eso! Vamos para el otro lado. Muy bien. Arriba. Sube. Inclina el tronco. Muy bien, lo va a descansar en el step. Recuerda que el 3-69-90-00, la línea telefónica Linder de Medellín, para que te conectes con toda la actualidad y estés conectado con la actividad física, gratuitamente, de Linder y la Secretaría de Salud. Recuerda que estamos en las 16 comunas de Medellín y los 5 corregimientos. Muy bien, el siguiente ejercicio que sigue es en extender la pierna atrás, flexionar, cuidando mi rodilla. ¡Listo! Muy bien, proveemos. Vamos a alternar. ¡Listo! ¡Preparados! Comenzamos con pierna derecha atrás. 4, 3, 2, se fue. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Sigue, sigue, que es por tiempo, sigue. Recuerde, postura, mi espalda recta, cuidando mi rodilla siempre, así que no adelante. Su rodilla a la punta del pie. En lo posible, trate de tener su abdomen contraído. ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo! Sigue, 8 segundos más. ¡Vamos, vamos, grupo! Atrás. Muy bien, terminamos el step nuevamente, descanso y pausa de recuperación. Vamos a hacerlo doble, lo puede incluir doble, como usted lo desea. Muy bien, madrugadores, divertirse, sonreír y darle gracias a la vida por hacer actividad física todos los días. Es así mantener un estilo de vida saludable. Recuerda que estoy en Medellín en Movimiento Estilo de Vida Saludable. El programa de Líder de Medellín y la Secretaría de Salud Grupo. Se va a preparar para el siguiente, listo, ahí, pierna atrás. Recuerda usuario, lo importante es la continuidad. Inter, cambiar movimientos, ejercicios y que usted no pare, busque la mayor fuente de motivación en la música. Muy bien, profe. Mis queridos televidentes, mis queridos madrugadores, cuida y valora tu integridad. Es algo importante para que mantengas una salud mental bastante agradable, bastante chévere y puedas disfrutar de todas las actividades del Líder de Medellín y la Secretaría de Salud. Muy bien, vuelve, doble, este, vamos al lado. Puede, por movilidad, generar más complementos para una coordinación y ubicación espacio-temporal. O moverlo al frente y atrás como usted lo desee, muévalo como quiera. No te olvides, querido madrugador, que la actividad física se realiza de acuerdo a tu capacidad. No sobrecargues tu cuerpo para que así de esta manera lo puedas disfrutar sanamente y puedas mantener un estilo de vida saludable con el Líder de Medellín y la Secretaría de Salud. Muy bien, vamos para el siguiente. Preparados ahí. Uno, dos, tres, cuatro, sigue, sigue, sigue. Pierna atrás, recuerde, usted coloca su intensidad de descender poco. O a mediano, ¿verdad? Repende de sus posibilidades. Es importante, Alejandro, descalcarle a los usuarios y a los televidentes de que el elemento sirve, ¿no es cierto?, para generar estabilidad y acordar un movimiento, ¿verdad?, para poderlo coordinar. Qué bien, profe, gracias por esa explicación. Porque así nuestros televidentes van a disfrutar sanamente la actividad. Muy bien, vuelve doble, Steph. Para que ahí aprendan, toma aire. Luego seguimos al siguiente ejercicio y así que retomamos. Como siempre en cada programa, profe, importante que nuestros televidentes, nuestros madrugadores tengan buena hidratación. Así es, excelente. Súper importante. Es verdad, Alejandro. Buena hidratación, queridos madrugadores. Su buena toalla, para que tengan buena ejercitación. Y así repongamos las energías. Estamos perdiendo mientras hacemos actividad física. Muy bien, usted va a continuar ahí mientras ve el ejercicio que le voy a proponer. Listo. El balón lo va a tener como material. Va a ser una puntilla que nos sirve para trajar pantorrilla. La pelota desde el fondo. Cuando subo, aprieto y descanso. Aprieto y descanso. Listo, profe. Comencemos a marchar. ¿Preparados? ¿Listo? ¿Preparados? Bien. Muy bien. Vamos a arrancar. Recuerden, pantorrilla y arriba. Comienza. Uno, abajo. Dos, abajo. Aprete, aprete. Apreto arriba. Apreto arriba. Apreto arriba. Es un ejercicio que involucra gran segmento de nuestra espalda. Músculos posturales que son esenciales para la vida de cualquier persona, ¿no? Desde el pecho. Apreto arriba. Uno, dos, bajo. 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 Sigue, grupo. Aguante, aguante. Con gana el grupo, con fuerza. Muy bien. ¿Cómo lo va a hacer ahí? Un pequeño balanceo. Bonnie, en algunas disciplinas deportivas, no tiene que despegarse mucho del piso. Simplemente hace el movimiento. La pelota, el elemento igual firme. Aprovecha en este momento. Toma aire sin parar. Preparados. Vamos para el siguiente. Arriba. Uno, dos, bajo. Uno, dos, bajo. Uno, dos, bajo. Estiéndase bien. Bien arriba. Aprete. Aprete balón. Vamos, grupo. No paremos. Vamos, arriba. Apreto. Abajo. Apreto. Abajo. Aprete, aprete. Muy bien, ¿cómo ves? Madrugadores, ¿cómo vamos? Sí, sí. Qué bien. Muy bien. Vamos a hacer este salchico desplazándonos. Como quiera. Desplácese como quiera. Como quiera. Como quiera. Sigue, sigue. Como quiera desplazarse. Pero no pare. Sabían que salud mental también es ser autónomo y ser claros con nuestras ideas. Así de esta manera estamos cuidando nuestra imagen, respetando las opiniones también de nuestros compañeros y nuestras personas que están alrededor. Porque así de esta manera mantenemos una buena salud mental. Recuerda que esto hoy Medellín en movimiento, estilo de vida saludable. El programa de Linder Medellín y la Secretaría de Salud. Muy bien. Muy bien, vamos con la próxima serie. ¿Listo? ¿Preparados? Comience. Y bajo. Arriba. Y bajo. Aprete. Y bajo. Aprete, por favor. Apreto. Apreto. Uno, dos, bajo. 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 Nuestra recuperación, trozo adelante y trozo atrás Muy bien mis queridos madrugadores Queridos madrugadores, a mí me gusta estar conectado con ustedes Me gusta que estemos interactuando Sobre todo en las redes sociales Nos puedes encontrar en Facebook como Intermedellín Y en Twitter, arroba Intermedellín En mayúscula sostenido Importante que te comunique, nos des tus sugerencias Te actualices de toda la oferta de servicios del Intermedellín Y a la Secretaría de Salud Para que participes de todos los eventos de ciudad Para que estemos todos conectados y disfrutando de la mejor manera Recuerda que la mejor manera de comenzar el día Es con madrugadores, aquí fuerte el Medellín Muy bien, se va a seguir desplazando Les muestro el próximo ejercicio Toco talón y subo pierna Toco talón y subo pierna Cogido grupo Muy bien Listo, preparados Comenzamos primero con talón Pero antes de eso, vamos a comenzar con una bullita Una bullita Contájense del espíritu de alegría y de actividad física Del Intermedellín y la Secretaría de Salud Muy bien, vamos grupo Arriba con talón, comience Uno y arriba Uno y arriba Sube bien esa pierna Cuando levantamos la pierna Trabajamos lo que es glúteo medio Vaya lata Listo, una laminilla que tenemos aquí al lado Vamos a cambiar de pierna Recuerde en su casa, no es tanto la pausa La que tenga que coordinar bien Enlazar el movimiento Sino en que haga el gesto El gesto de la actividad física como tal Muy bien, nos recuperamos con este punto Abre y cierre Abre y cierre Vamos a hacerlo desplazándose Desplácense Bien, profe Como quiera Con alegría Con diversión Comienza la mañana Y que más que siendo actividad física son madrugadores aquí por Telemedellín Recuerda que nos puede visitar en www.inder.co.co Que es la página web de Linder Para que te conectes con todos los servicios de recreación Deporte y actividad física De la mejor manera Llegamos atrás y lo repetimos Comienza De arriba Se prepara Vamos a cambiar de lado Muy bien Dos minutos para que rematemos grupo Para que le demos con toda ¿Dónde está la bullita de mis madrugadores? Me voy a meter por aquí Vamos con piernas al lado Recupérense y giren Nuestra cadera Espiramiento ¿Qué tal si volvemos a la calma? Para que nuestros madrugadores Magen a la intensidad en la casa Y se preparen para eso para sus trabajos y sus lugares de estudio Muy bien Me parece muy bien Alejandro Muy bien Va a ir Haciendo con menos desplazamiento Con menos elongación el movimiento Sencillo Sencillo Va a separar las piernas Dejelas separadas Una pequeña flexión Brazos extendidos al frente Y bajo Bueno mis madrugadores Hemos llegado al final De nuestro programa El día de hoy Un capítulo lleno de alegría Lleno de mucha satisfacción Porque hemos estado haciendo actividad física con el Inter de Medellín Y la Secretaría de Salud Recuerda que esto es Medellín en movimiento Estilos de Vida Saludable El programa del Inter de Medellín Y la Secretaría de Salud Y desde aquí a la unidad deportiva Atanasio Girardot Me despido de ustedes Gracias por su compañía Por su sintonía Para mí es un gran placer Llegar hasta sus hogares Y obviamente también a ustedes Mis queridos madrugadores Gracias Muchas gracias Profe Muchísimas gracias Dios te bendiga Y a ustedes Les deseo un día Cargado de muchos éxitos Y que Dios me los bendiga Chao, chao Recordemos que la salud mental juega un papel fundamental en nuestras vidas La manera como nos sentimos con nosotros mismos La manera como respondemos a las situaciones de estrés, de tensión Y algunas situaciones de depresión Son fundamentales para que nosotros armonicemos Y alcancemos un estado óptimo de salud ¡Suscríbete al canal!